Frases que todos decimos, pero no conocemos su origen. Traje todo, los fósforos también. Ah, perfecto. Bien, y el carbón, sí, lo tenía que traer. No, a mí no me tocaba el carbón. Sí, vos me dijiste, yo me hago la ensalada, vos hacés la carne tranquilo y yo agarro la ensalada. No, a mí no me tocaba el carbón. Fijate el grupo que a mí no me tocaba el carbón. ¿A quién le tocaba el carbón? Al carbón le tocaba a nuestra amiga. ¿A Balu? Sí, a Balu. No se preocupen que Balu trajo de todo. Tengo su bollita caramelizada, tiene un pan de masa madre espectacular. Tiene unas perechinas como para hacer algo más vegetariano. ¿Y el carbón? Claro. El carbón te tocaba a vos. ¿A mí? Sí. ¿Lo trajiste? Ah, no, no había entendido eso. Ah, sí, era Balu carbón. No, está bien, no pasa nada. Bueno, ya está, lo hacemos al horno, agarramos toda la carne, hacemos al horno y no vamos a poder hacer. Pero no hay un horno acá en el camping. Bueno, listo, no hacemos nada entonces. No sé qué chicos que quieren hacer. Tranquilo, lo hacemos a leña y corta la bocha. No, bueno, encima tenés la bocha de mortadela, porque lo único que falta es el carbón. No, es una expresión, como decir, vamos al punto, lo hacemos así y no hay otra opción. Corta la bocha, se dice. ¿Y de dónde viene esa frase? ¿No saben de dónde viene? No. Yo se las explico. Corta la bocha. Esto viene del juego de bochas, donde los jugadores tienen que arrimar cuatro bochas al bochín, que es una bocha de menor tamaño y se tira antes al campo de juego. Al medir la distancia, la bocha más alejada pierde. Y a veces es tan evidente a simple vista que no hace falta medir. Y se grita, corta la bocha. Es así de sencillo, perdió el juego. ¿Vas vos o voy yo? Voy yo, voy yo, voy yo. Voy, voy, voy. Está difícil, che. Corta la bocha. No, no, gané yo. No, las dos son del mismo color. ¿Cuál es la nuestra? Oh, no sé. Como que no prende con leña, está media mojadita. Es como a fuego lento, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Tengo un hambre yo. Yo también, yo no doy nada. ¿Qué hacemos? Ay, ya sé. ¿Qué? Abrió un local acá en la esquina, el toldito se llama, espectacular. Tiene parrilla. Bueno, bonito y barato. Bueno, vamos. Ya está. Ya fue. Sí, vamos. Corta la bocha. Frases que todos decimos, pero no conocemos su origen. Buen día.